Tus botas favoritas están estropeadas, sucias y desgastadas. Espera, no las reemplaces tan rápido. Hoy está Thomas en Realme en Real Style y te mostraré cómo hacer que tus botas estén como nuevas. Paso número 1. Preparación. Cubre tu espacio de trabajo con un periódico o un trapo. Retira los cordones antes de empezar, así podrás limpiar las botas más fácil. Ahora coloca las hormas de zapatos en las botas para que mantenan la forma mientras las limpias. Paso número 2. Elimina la suciedad. Ahora toma un cepillo de pelo de caballo y repasa la superficie de las botas para eliminar la suciedad o el polvo acumulado. Asegúrate de frotar por todos los huecos y hendiduras. Paso número 3. Jabón para cuero. Para limpiar en profundidad las botas necesitarás usar un jabón diseñado específicamente para el cuero. Este es el estándar de oro para limpiar el calzado de cuero. Busca uno que contenga la anolina o cera de abejas. Consejo profesional. Primero debes probar cada producto que uses en tus botas de cuero en un lugar poco visible para asegurarte de que no afecte el color. Ahora moja un cepillo aplicador y muévelo para crear espuma. Esparce la espuma sobre la superficie de la bota. No te olvides de cepillar también la lengüeta. Cuando termines limpia el exceso de jabón con una toalla y deja que las botas se sequen durante 15 minutos. Si los cordones también están sucios puedes remojarlos en una mezcla de agua tibia y jabón y usar un cepillo de dientes viejo para quitar la suciedad. Paso número 4. Eliminar los pliegues. Ahora que el cuero está limpio podemos eliminar esos desagradables pliegues. Coloca hormas en las botas o rellénalas con papel de periódico. Debe estar estirada para que funcione. Toma una plancha y caliéntala usando la opción de algodón. Usa una toalla húmeda y colócala en la parte delantera de las botas. La humedad de la tela es clave para asegurarse de que el calor no dañe el cuero. Desliza suavemente la plancha sobre la bota dejando que el calor, el vapor y la suave presión eliminen las arrugas. Retira el paño y estira ligeramente las líneas restantes con los dedos. Esta técnica es muy efectiva, pero las botas volverán a arrugarse rápidamente si no las cuidas. La clave es poner hormas en las botas cada vez que termines de usarlas. Las hormas absorben el sudor y el olor y ayudan a que las botas mantengan su forma original. Paso número 5. Acondicionamiento. Es importante recuperar la humedad perdida durante el proceso de limpieza y remodelación para evitar las grietas. Utiliza solo un acondicionador diseñado específicamente para el cuero de tus botas. Aplica el acondicionador con un trapo limpio y suave. Aplica el acondicionador por todos los huecos y hendiduras, prestando especial atención a los puntos que se flexionarán y doblarán al caminar. Limpia cualquier exceso de acondicionador y deja que las botas se sequen durante una o dos horas. Paso número 6. Cambio de color. Estas botas están cubiertas de pequeños arañazos que han desgastado el color original. Si no lo sabías puedes arreglarlo con un esmalte en crema. Estos contienen un pigmento que repondrá el color, así como humedad adicional para nutrir y proteger el cuero. Es importante encontrar un esmalte en crema de un color parecido al de tus botas. Realiza siempre una prueba rápida antes de aplicarlo en toda la bota. Usa un pincel aplicador pequeño para esparcir la crema por toda la parte superior de la bota y realiza pequeños círculos. Solo necesitas la crema suficiente para cubrir ligeramente la superficie sin pasarte. Deja que se seque durante 5 minutos y usa un cepillo de pelo de caballo limpio para pulir el cuero. No uses el mismo cepillo que usaste para limpiar la suciedad. En este pulido eliminarás cualquier exceso de esmalte y crearás un brillo sutil. Estas son unas botas chupka informales, así que pararé aquí. Pero si tienes unas botas más formales, ahora puedes aplicar un esmalte de cera para darles un brillo adicional y una capa más de protección. Lo único que queda es volver a poner los cordones en las botas y listo. Ya está listo, solo necesitas un poco de esfuerzo para que tus botas luzcan como nuevas. ¿Pero qué haces si tus zapatos quedan completamente destrozados por el barro? Es una causa perdida, no te preocupes. En este video de aquí te mostraré cómo recuperar unos zapatos completamente cubiertos de barro y mugre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!